Antes de la ruta 1856, los vecinos de la zona tenían que utilizar un bote para movilizarse y vivir a espaldas de Costa Rica. Había que llevar a los enfermos allá a la Cruz Roja, avanzar hasta donde se pudiera en bote. Y ahora no, y ahora que pasa la Cruz Roja, es otra cosa diferente. Hoy tienen un camino que recorrer en territorio costarricense. A todo mundo le sirve, claro, no solo a mí, a todo mundo. ¿Por qué? Y hay otra cosa diferente, por ejemplo, que tiene cabinas, ahí viene el turismo internacional, el turismo creollo. Le repito, es totalmente otra cosa, otra historia ya. Cuando yo vine acá era trocha, eran unos barriales cuando estaba de invierno. Había que entrar a pie o a cabacho, los caballos, el barro les llegaba a la panza, ¿verdad? Entonces era muy difícil. La trocha ha ayudado mucho a las personas acá para lo que es el transporte, los estudiantes. Ahora los estudiantes ya van a la secundaria, a la aldea, porque hay bus, el transporte de bus. Ya hay muchos aquí de la comunidad que ya han comprado sus vehículos, sus motos, ya tienen que transportarse. Entonces, antes era solamente a pie o a cabacho. Los pobladores reconocen el aporte de la vía y tienen la esperanza de que las obras lleguen a concretarse. ¿Por qué? Claro que a nosotros nos sirve porque nosotros necesitamos salir de aquí, estar entrando y saliendo y trabajando aquí. Yo tengo unas cienbritas de plátano ahí y necesito que el camino esté bueno, que haya salida, que podamos nosotros salir y entrar tranquilos. La electricidad es una bendición. Hay luz, hay agua. Los niños pueden trabajar de noche, de día. Esas señoras que se levantaban a las 4 de la mañana para prender un fuego con un plástico y ahora encienden un bombillo y encienden una cocina. No tengo 10 años de vivir aquí y aquí, sinceramente, vivir aquí es fatal, sinceramente, vivir sin corriente. Y ahora que hay corriente aquí ya yo me siento contento y, bueno, muy agradecido con Chinchilla porque ya aquí es increíble que la corriente iba a llegar en esta zona.